Lo primero que le llamó la atención a Lucía fueron los disparos, después nada más cruzar las pesadas puertas ante incendios con aquel doce rojo pintado en cada hoja, fue el silencio desacostumbradamente pesado que reinaba en la sala de pacientes, a continuación su mirada saltó al corpulento enfermero que, de espaldas a ella, estaba inclinado sobre la cama de Sor Cecilia, con la cabeza casi pegada a la monja como si le estuviese contando algún secreto especialmente importante, pero antes de que su mente pudiese darle más vueltas a aquello, captó un movimiento con el rabillo del ojo junto a la pared de la derecha, se deslizaba en aquel momento un tipo pelirrojo que escondía su mano diestra detrás del cuerpo, ese tío, está empalmado como un caballo en celo, le dio tiempo a pensar, desconcertada y divertida, antes de que el pelirrojo, que se pareció un montón al cantante de los Sims Doctors, sacase su mano detrás de la espalda y les apuntase con una pistola de un color negro apagado, el tiempo no podía detenerse, Lucía estaba segura, por lo menos lo estaba totalmente segura de eso, hasta 5 segundos después de abrir aquella condenada puerta, sin embargo en el instante en que el pelirrojo apretó el gatillo por primera vez, Lucía sintió que el tiempo, sí que había llegado a detenerse, o al menos a convertirse en algo sumamente pastoso y denso como caramelo derretido. El primer disparo levantó un surtidor de astillas junto a su oreja derecha, eso bastó para sacar a la joven de su aturdimiento y mecánicamente dio un paso atrás, poniéndose fuera de tiro. Sin embargo, Maite permaneció de pie en el marco de la puerta, estupefacta, con el vaso de su sedáneo de café inútilmente sujeto contra su pecho, mientras su mirada era incapaz de apartarse del tirador que avanzaba corriendo por el lateral de la sala, levantando de nuevo su arma. El segundo disparo alcanzó a Maite, un poco por debajo del corazón, con fuerza suficiente para levantar a la pequeña ATS en el aire durante un segundo, en medio de un festival de sangre y café derramado en todas direcciones, finalmente, haciendo una pirueta que hubiese desentonado en los ballets rusos, se desplomó contra el lateral de la puerta, y de ahí resbaló al suelo, donde quedó inmóvil sin haber perdido en ningún momento la expresión de asombro en sus ojos. —¡Esa no! ¡Estúpido! ¡La otra! ¡Es la otra! ¡La alta! Oyó Lucía, que decía el supuesto enfermero. Un ramalazo de comprensión sacudió la mente de Lucía al oír aquella voz. Supo al instante que la vida de la monja ya estaba condenada, y también supo que si no huía, su vida no duraría mucho más. Soltando un gemido de miedo, que solo pudo oír ella, Lucía empezó a correr por el pasillo por donde había venido. El hospital era un caos absoluto. Los timbres de alarma sonaban por doquier, mientras grupos de hombres armados, algunos uniformados y otros no, se entrecruzaban con docenas de enfermeros arrastrados por el pánico, médicos confusos y celadores sobrepasados. —¡Son los jodidos Froylos! Ahollaba un individuo vestido, con un uniforme militar que Lucía no pudo reconocer, mientras dirigía hacia el interior del edificio a un grupo de soldados de forma atropellada. De otra parte del edificio llegó una serie de jipidos largos que Lucía reconoció al instante como ráfagas de HK. A continuación, sonó una explosión amortiguada y el tableteo de otro tipo de arma, que la joven no pudo identificar, pero que Plichenko si hubiese estado ahí, habría reconocido sin duda alguna como una AK-47. El caos de gente dentro del edificio y la paranoia de una infiltración de los Froylos habían hecho que dos grupos de seguridad comenzasen a dispararse entre sí. En pocos minutos, aquello iba a ser una jodida casa de locos. Una camilla salida de ninguna parte golpeó a la joven en la cadera y la derribó al suelo. Lucía contuvo un juramento mientras un olor caliente le subía de la pierna como si le hubiese implantado un hierro al rojo vivo. Mientras se levantaba, aprovechó para echar un vistazo hacia el pasillo que llevaba a la sala 12. En medio del tumulto y del tiroteo, alcanzó a ver al pelirrojo de la pistola al lado de Basilio y Rezari. Este, a su vez, la vio a ella, y dándole una palmada en el hombro al pistolero para que le siguiese, comenzó a abrirse paso entre la multitud apelotonada. Lucía no perdió el tiempo. Se agarró a la camilla con las dos manos y se levantó, aprovechando el gesto para derribar aquel trasto en medio del pasillo. Contaba con la ventaja de que ella, al menos, conocía el interior del hospital, pero sin embargo tenía menos fuerza para abrirse paso entre las docenas de personas que corrían enloquecidamente en un sentido y en otro. Sin atreverse a volver la vista atrás, sabía que sus perseguidores a base de empujones le iban comiendo terreno poco a poco. Lucía llegó a un cruce de pasillos, sabía que si iba a la derecha llegaría hasta la puerta de acceso y de ahí, al exterior. Confiaba en que pese al follón reinante, hubiese algún tipo de guardia a la puerta. Tan solo eran 100 metros por aquel pasillo. Una ráfaga de ametralladora casi le arrancó la cabeza nada más poner pie en el pasillo. Siguiendo un instinto automático, se lanzó al suelo, desde su espalda. Surgieron a su vez más disparos en dirección al punto de donde habían salido los primeros proyectiles. Antes de que se diese cuenta de lo que estaba pasando, Lucía y otras 50 personas se vieron atrapadas en un fuego cruzado entre dos grupos que no paraban de vociferar órdenes y consignas. Sal de aquí o puedes darte por jodida. Se dijo rechinando los dientes, mientras se arrastraba hacia una puerta lateral. Un enfermero que no conocía se desploma a su lado, con la cabeza abierta por un disparo. El aire olía a pólvora, sangre y heces, y los aullidos de dolor de los heridos se mezclaban con los gritos histéricos de los mutilados por alguna explosión. Un capitán de la guardia civil con la guerrera desabrochada salió sabe Dios de dónde. Trataba de poner orden en aquel caos, mientras se desgañitaba gritando. —¡Alto el fuego, que nos estamos disparando entre nosotros, joder! Su gesto pareció poner orden por un instante, y unos cuantos de los atorondrados tiradores dejaron de disparar. Lucía sintió una súbita sensación de alivio. Por fin había alguien que parecía tomar las riendas de la situación. Comenzó a arrastrarse en su dirección, pero detuvo su movimiento a medio camino al ver aparecer al lado del capitán la sonriente cara del pelirrojo que había matado a Maite. Con un gesto elegante, como el peluquero que quita un cabello de la camisa de su cliente tras un buen corte, Eric de Sausus levantó su pistola y la disparó a menos de un centímetro de la nuca del desprevenido capitán. El guardia civil cayó fulminado. Al suelo, mientras una enorme fuente roja rotaba borbotones de su nuca. Los guardias de seguridad que habían dejado de disparar trataron de apuntar al pistolero, pero antes de que pudiesen hacerlo, una ráfaga de ametralladora salida de otra punta del pasillo barrió a tres o cuatro de ellos. El caos volvió a estallar. Los guardias olvidaron por completo al tirador solitario y se concentraron de nuevo en el grupo que les hostigaba desde el principio, ocasión que aprovechó Basilio y Rizzari para hacerse con uno de los HK caídos en el suelo. —¡Va por ahí! ¡Se ha metido por esa puerta! —dijo Basilio. Tarareando una cancioncilla, Eric, el belga, pasó por encima del cadáver sangrante del guardia civil y se dirigió hacia la puerta, seguido de cerca por Basilio, mientras revisaba el cargador del arma. Sentía la bragueta a punto de estallar y una sensación de intensa felicidad le recorrió a su cuerpo. Mientras cruzaba rápidamente el fuego cruzado, la imagen de sí mismo masturbándose sobre el cadáver de aquella zorrita, le arrancó una luminosa sonrisa en su rostro. Durante un interminable segundo, me quedé congelado, contemplando la glob como un espantapájaro sin capaz de comprender lo que estaba pasando. La jodida pistola no disparaba. No obstante, no hubo tiempo para mucho más. El no muerto se abalanzó sobre Víctor que, atareado trataba de cambiar el cargador de su HK. Con un rugido gutural, el semicarbonizado no muerto agarró al pequeño ucraniano por el hombro y se precipitó sobre él con intenciones asesinas. Fue en tan solo la casualidad lo que salvó a Plichenko de una muerte segura. En un acto reflejo, levantó el fusil. Empleándolo como si fuese un estaca, clavó violentamente la boca del cañón en el pecho del no muerto, impulsando a ambos de espaldas. El no muerto se vio detenido de golpe, seguramente con alguna costilla rota a causa del torpedazo, pero Prit cogió a contrapié, trasabilló y cayó de espaldas en el suelo de la plaza, totalmente indefenso. Aquella era la única oportunidad que el no muerto necesitaba. Dejándose caer de rodillas, se desplomó sobre el cuerpo de mi amigo, que pugnaba por deshacirse de aquel abrazo mortal. Como a una cámara lenta, podía ver como los dientes del podrido, perfectamente visibles porque los labios habían quedado reducidos a una estrecha y terrorífica mueca a causa del fuego, chasqueaban como una trampa para osos a pocos centímetros del rostro del eslavo, pálido de terror. —¡Técamelo de encima! ¡Dabay, dabay! —gritaba Víctor fuera de sí. Cogiendo carrerilla, le propiné una violenta patada en un costado al no muerto. Descargando todo mi peso en el pie, aquel patadón habría bastado para dejar sin resuello y medio muerta a una persona normal, pero, desgraciadamente, los seres que teníamos en frente estaban hechos de otra pasta. El no muerto, desequilibrado por Michoud, soltó por unos segundos a Víctor, instante que aprovechó el ucraniano para escabullirse reptando. En aquel momento, toda la atención del ejército estaba centrada en mí. Di un par de pasos atrás, ampliando la distancia mientras el no muerto se levantaba trabajosamente. Víctor se colocó en silencio a su espalda, con su gigantesco cuchillo de caza desenvainado, listo para rebanar el pescuezo. Antes de que el eslavo pudiese hacer ni un solo gesto, un volcán en miniatura se abrió en una de las sienes del no muerto, salpicando restos de materia orgánica por todas partes. El cuerpo se desplomó como un fardo, y Víctor y yo nos quedamos por unos instantes, frente a frente, estupefactos, y tremendamente aliviados por seguir con vida. ¿A qué coño jugáis? La voz de Pauli nos sobresaltó, y por un breve momento me apareció el sonido más delicioso sobre la faz de la tierra. La pequeña catalana se encontraba con una rodilla apoyada en tierra, y del cañón de su H.K. Aún salía un hilillo de humo a su lado. Había sido ella quien providencialmente había disparado al no muerto, y en ese instante nos observaba con una expresión de sarcasmo en los ojos. Veo que a vosotros dos os va el cuerpo a cuerpo. Había una cierta rechifla en su voz, pero debería saber que eso de revolcarse con engendros es de muy mal gusto. Se levantó trabajosamente mientras se sacudía el polvo de las rodillas, y además, podríais pillar algo malo, pero en fin, allá vosotros. Esa maldita escopeta se había encasquillado, protesté indignado. Mientras señalaba el H.K. de Pritt, y mi pistola no ha funcionado mucho mejor que digamos. Sacudí la Glock delante de sus narices, así que no me vengas con historias, joder. Para empezar, no es una escopeta, es un fusil, me corrigió Marcelo. Mientras se frotaba el hombro derecho, dolorido por las continuas ráfagas del MG3. Y además, ¿cómo hicieron para encasquillar dos armas a la vez? No había visto semejante cosa en mi vida. Por toda respuesta, le tendí mi Glock con cara de pocos amigos. El porteño sacó el cargador y lo examinó detenidamente. Al poco levantó la cabeza con un gesto de inquilibridad en su rostro. ¿O le sacaste la primera bala, pelotudo? Eh, sí, respondí, sintiendo de repente como la sangre se me agolpaba en el rostro. Joder. Pese al rápido periodo de instrucción en Tenerife, no había sido capaz de vencer el temor a que la pistola se me disparase accidentalmente mientras la desenfundaba. Así que había optado por sacar la primera bala del peine del cargador. De forma que en la recámara no hubiese ningún proyectil. Pese a que sabía perfectamente que tenía que amartillar el arma antes de disparar. En la confusión de aquel momento, me había olvidado por completo. Si la Glock no había disparado, había sido únicamente por mi propia negligencia. Sentí vergüenza por un segundo desde que me hubiese matado aquel no muerto, churruscado que yacía a mis pies. ¿Pero qué clase de gente han mandado con nosotros? Comentó en voz alta a uno de los legionarios más jóvenes, escupiendo en el suelo cuando es de... ¡Aficionados! ¡Tien cuidado con lo que me llamas, niñato! Reed se encaró ante el legionario, con un peligroso brillo homicida titilando en sus ojos azules. ¡Cuando tú jugabas en el patio del colegio, yo ya degollaba a Mr. Haidin en Yichenia! La voz del ucraniano era gélida y controlada. De repente me di cuenta de que sería capaz de destripar ahí mismo a aquel legionario Bocasas si le daba la más mínima excusa. Reed me señaló con su mano. ¡Este tipo ha pasado más cosas de las que tú puedes imaginarte! ¡Ya has salido de situaciones en las que si te hubieses cagado de miedo! ¡Así que cierra la puta boca, ¿estámos? El legionario echó un vistazo a un lado, buscando apoyo, pero el resto de su equipo estaba lejos, ajeno a nuestra discusión. Tragó saliva de manera ruidosa y levantó las manos conciliador. Tranquilo, tío, dijo. Solo espero que sepáis cuidar de vuestro culo porque yo no pienso mover un dedo por vosotros, ¿vale? Y dándose la vuelta, se dirigió de nuevo hacia la puerta del almacén, donde íbamos a entrar, con el rabo entre las piernas. ¿Qué le ha pasado a tu HK, Reed? Preguntó Pauli, sin prestar atención a lo que acababa de pasar. ¿Se ha casquillado este trasto? Por toda respuesta, el ucraniano sacó su cargador y tiró el percutor del HK, haciendo que un brillante proyectil saliese volando. La bala cayó al suelo, con un tintineo y Víctor la recogió rápidamente, pasándose la Pauli. —¡Oh, mierda, es de la serie 48! —exclamó la catalana, con una cara preocupada, pasándole el proyectil a Marcelo. El argentino examinó la vaina y torció el gesto. —¡Está mal calibrado, coño! —¿Qué sucede, Marcelo? —pregunté inquieto. Era evidente que algo no iba bien. Pero que me matasen si era capaz de adivinar de qué demonios se trataba. —Desde que todo esto se fue al infierno, hemos consumido cantidades ingentes de munición enfrentándonos a los no muertos, me explicó Pauli, mientras revisaba su cargador aprensivamente. Cada incursión supone el gasto de cientos de cartuchos irreemplazables. Hace seis meses, no nos quedó más remedio que empezar a fabricar nuestros propios proyectiles, ya que los polvorines habían alcanzado un nivel crítico. El problema fue que no había en Canarias la maquinaria necesaria para fabricar las vainas con el grado de precisión necesario, así que hubo que construirlas desde cero. —Pero eso es bueno, ¿no? —No tanto, respondió Pauli, con un gesto cansado. No todo el material producido supera los estándares de calidad, y de vez en cuando se perla una partida defectuosa de munición. Perdimos un par de grupos de exploración hasta que descubrimos lo que estaba pasando. —Se suponía que nuestra munición había sido testada varias veces antes de ser embacada en el avión, pero por lo visto no ha sido así. —¿Un error? —preguntó David Brotteno inocentemente. —El informático había superado bastante bien su primer contacto con los no muertos, y se le veía bastante entero dadas las circunstancias. —O un sabotaje. —Apuntó lúgubremente a uno de sus sargentos, mientras revisaba a otro de sus cargadores. —Este también está defectuoso, me cago en su madre. —Los roilos —inquirió Broto. —Los roilos puede ser, ¿quién sabe? —Marcelo se retiró como un gato, se levantó y empezó a caminar hacia su MG3. —Lo único que sé es que a Tang no le va a gustar nada de esto. —Sabotaje. La cabeza me daba vueltas. —¿De qué iba todo aquello? —Antes de que diese tiempo a formular cualquier pregunta, Tang cayó como un obús en medio de nuestro grupo, ladrando órdenes. —¿Qué coño hacen aquí parrados? —¡Corran, joder, corran! Agarró a uno de los legionarios por la tira de su mochila, y la arrastró en dirección al edificio. —¡Tenemos poco tiempo! —Tropezando con la mochila, me incorporé y comencé a seguir al resto del grupo, en dirección a la oxidada escalera de emergencia del almacén, que se encontraba a pocos metros. Con un escalofrío comprendí que si la mayor parte de nuestra munición era defectuosa, tendríamos un problema, y muy gordo además. Súbitamente tuve el presentimiento de que muy pocos de aquel grupo veríamos la luz del siguiente día. El corredor en el que estaba Lucía pertenecía a una ala del enorme complejo, totalmente desconocida para ella. En contraste, con el resto del edificio, en aquel pasillo iluminado por un ejército de fluorescentes, no había absolutamente nadie. De hecho, no había ni una sola camilla, y ni una silla de ruedas, nada, ni siquiera una maldita puerta para esconderse tras ella. Pensó Lucía furiosamente mientras recorría a largas zancadas el corredor. El golpe que había recibido en la cadera, unos minutos antes, le hacía palpitar la zona. Y estaba segura de que en pocas horas luciría un hermoso moratón, pero aquello no le importaba mucho. El sonido de los tiroteos le llegaba amortiguado a través de una pesada puerta aislante doble, que acababa de franquear, pero podía oír perfectamente las voces excitadas de sus perseguidores. Sudando, redobló su ritmo, deseando que en cualquier momento aquel pasillo desembocase en una zona segura, o mejor aún, en el exterior. Al doblar una esquina, Lucía se detuvo de golpe, ante un puesto de seguridad atravesado, con un amplio arco detector de metales. El puesto estaba abandonado, y no se veía un alma. Sobre una mesa estaba apoyado un periódico, y a su lado una taza de sucedáneo de café medio llena o un humeante. Una radio colocada sobre una pila de carpetas emitió una música ligera a un volumen muy bajo. Daba la sensación de que los vigilantes, apostados en aquel puesto de control, habían salido corriendo hacia el pasillo principal cuando las alarmas sonaron. Probablemente era uno de los grupos que se estaban tiroteando entre ellos al lado de la puerta. Apresuradamente, pasó su mano por encima de la mesa en busca de alguien, o de algún arma, arrojado a una montaña de papeles al suelo. Lo único que encontró fue un cargador de pistola y un cortaplumas diminuto. ¡Maldita sea! Se dijo mientras trataba de abrir infructuosamente los cajones de la mesa. Piensa algo rápido, Lucía. Estás jodida, jodida de verdad. Su mirada se detuvo en un colorido póster dentro del área de control, que mostraba a un puñado de soldados sonrientes, repartiendo oraciones de emergencia del ejército desde un camión. Bajo la leyenda, la Tercera República Española, vela por ti. Justo debajo del póster, había un archivador con el cajón superior abierto. Al parecer, los guardias del puesto habían salido de forma tan apresurada que se habían olvidado de echarle la llave a aquel cajón. Con el corazón en el puño, Lucía inspeccionó el cajón. Con desánimo comprobó que solo había un puñado de tarjetas magnéticas y una tablilla de control donde alguien había anotado a mano una serie de nombres y de horas. Lucía supo que era un registro de a quién le iba entregado las tarjetas. Justo cuando iba a apoyar la tablilla, se fijó en que una mano distinta había anotado algo en la parte superior. Con un gesto rápido, arrancó la hoja y se la metió en el bolsillo mientras echaba de nuevo a correr por el pasillo. Los pasos de sus perseguidores ya sonaban más cerca. Al cabo de unos pocos metros, se detuvo con gesto vacilante al borde de unas escaleras mientras tragaba saliva. Durante todo el tiempo, había confiado en que aquel pasillo desembocase en el exterior, y sin embargo, lo único que tenía ante ella eran unas escaleras que descendían. Sabía perfectamente que estaba en la planta baja del edificio, así que aquellos escalones solo podían llevar al sótano de aquel. Oh no, joder. Otra vez al sótano de un hospital. No, por favor. La situación pensaba, era tan absurda. Y resultaba cómica. ¿Qué posibilidades existen de que tenga que refugiarme dos jodidas veces en el sótano de un hospital para salvar mi vida? Pocas supuso. Posiblemente menos de la que les tocase en la lotería. Quizás las mismas de que le cayese un rayo. ¿A qué carajo le importaba? Lo cierto era que si no iba ahí abajo, aquellos dos maníacos iban a atraparla. Y la mirada de aquel tipo pelirrojo le había hecho sentirse terriblemente asustada. Y sucia. No quería quedarse y discutir con él. Con resignación, comenzó a bajar las escaleras. Era un tramo amplio, escrupulosamente limpio y muy bien iluminado. Un tenue olor a jabón hospitalario flotaba en el aire. Y si no fuese por la total ausencia de ventanas y de personas, se amontó mentalmente. Serían unas escaleras totalmente anodinas. Bajó tramo. Tras tramo. Hasta llegar a la parte inferior. Aquella zona tenía un tipo de azulejo distinto. En suelo y paredes. De un color verdoso claro. Bastante feo. Pero por lo demás, no se diferenciaba en nada del pasillo superior. Tan solo unas flechas rojas dibujadas en la pared. Y un símbolo que Lucía no supo identificar al principio daban un aire especial a aquella zona. Jadeando, Lucía se detuvo por unos segundos a tanto de recuperar el aliento. Un doloroso punto en un costado le estaba atenazando desde hace unos minutos. Y sentía que si no paraba un momento, el corazón le iba a explotar. El ruido de pasos bajando por las escaleras a toda velocidad. La convenció de que tenía que seguir adelante sin dudarlo. Comenzó a seguir las flechas del pasillo. Y en la zona vocecita en su mente le preguntaba insistentemente qué diablos tenía pensado hacer si se encontraba en un callejón sin salida. Finalmente desembocó en una especie de sala cuadrada presidida por una pesada puerta de acero que llevaba dibujado el mismo símbolo que había visto en el pasillo. A Lucía aquel emblema le recordaba algo que había visto en alguna ocasión, pero estaba tan asustada que su cabeza se negaba a facilitar el maldito dato. Al lado de la puerta había un panel con una serie de botines insertados y una ranura. Lucía se acercó a examinar el panel. Era un teclado alfanumérico, muy parecido al de un móvil, donde cada tecla correspondía a varias letras y números. Sin dudarlo, ni un minuto atrajo la tarjeta magnética del bolsillo y la insertó en la ranura. Al instante, una pantalla se iluminó y mostró un mensaje de bienvenida, junto con la foto digitalizada de un doctor joven, canoso y de aire despistado tras unas gafas. Buenas tardes, doctor curado, introduzca el código de Paxe, por favor. Lucía se quedó paralizada por un momento. De repente recordó el garabato dibujado en la tablilla de control. Con sus dedos temblorosos lo sacó de su bolsillo y lo introdujo en el teclado. La pantalla se quedó en blanco por un milisegundo y a continuación apareció un nuevo mensaje. Código erróneo, le quedan dos intentos antes del bloqueo. Introduzca el código de Paxe, por favor. Lucía se pasó una mano por la frente, para apartar un mechón sudoroso de sus ojos. Joder, ¿no eres capaz de teclar bien un maldito código? Tranquilízate, de una vez, coño. Volvió a intentarlo con toda la calma que le fue posible, cerciorándose de que esta vez lo teclara correctamente. Una vez que apretó Enter, la pantalla volvió a quedarse en blanco. Código erróneo, le queda uno intentos antes del bloqueo. Introduzca el código de Paxe, por favor. Por un instante sintió un puño de hielo formándose en su estómago. Si aquella anotación en la tablita no era el código, entonces estaría acabada. Aquella puñetera máquina no debería más oportunidades. Y por otro lado no le quedaba mucho tiempo. Los pasos ya sonaban muy cerca. De repente, dio un puñetazo contra la puerta. ¡Qué estúpido había sido! El antepenúltimo carácter del código no era una O, sino un cero. Volvió a teclar por tercera vez. Esta vez con sus dedos volando sobre el teclado. Mientras Basilio Irizarry respirando como un fuelle, aparecía doblando la esquina. La pantalla se entelló por tercera vez y apareció un nuevo mensaje. Código correcto. Bienvenido al zoo. Doctor jurado, que tenga un buen día. La puerta se abrió con un siseo. A Lucía le dio el tiempo justo de colarse dentro antes de que una ráfaga de HK hiciese saltar nubes de yeso de la pared donde había estado apoyada. Una de las balas se impactó sobre el tablero de control, que explotó con un pertardazo apagado a un leve olor a circuito chamoscado. Lucía trató de cerrar la puerta, pero el sistema mecánico había quedado absolutamente frito. Al reventar el tablero, sintiendo la muerte en sus talones, Lucía se giró hacia el interior de aquella sala, mientras lo hacía una parte remota de su mente, que se esforzaba en recordar el significado del símbolo que cambiaba sobre la puerta de seguridad. Hacía sonar un timbre de alarma. Hacía sonar un timbre de alarma. Hacía sonar un timbre de alarma.